aunque hoy estamos a diciembre 26 2014 a ver porque te quiere liberación que le pasa en su vida cortico por favor como quiero liberación porque quiero servir al señor completamente buena libertad sin tener obstáculos y tiene obstáculos bueno porque hay cosas que a veces una lucha hasta para ir para la iglesia está uno con una lucha que clase lucha todos tenemos luchas las luchas en su vida que pasa en su vida que pasa lo que te quiere liberación bueno la vida de uno a veces pasa que uno siente que algo no anda bien que uno no uno se da cuenta que no está la cosa cargo algo está pasando y que hay puertas que cerrar yo creo que puertas se cierren que no habría pasado y se cierren esas puertas uno pensaba que eran de dios pero no eran de dios no que bien está enferma que sufre de algo no pero le pasan cosas a mí se me a veces se infla la barriga se creen que se infla la barriga ok yo considero que no son normales porque yo siempre he considerado que uno es sano por la llaga de cristo yo lo creo que dentro debe ser también la vista se me ha opacado voy al doctor y los doctores me dicen que yo no tengo me hacen los examen especialista y me dice que yo no tengo nada en los ojos y tengo yo yo digo que necesito lente porque no estoy viendo bien me está apagando la vista a veces cosas se le pasan por el momento por lo que se le quitan a uno y porque uno está orando también no está en la oración y que sabe que cuando se abren puertas quien sabe todo lo que tenga ya yo he visto el vídeo vídeo que se quedan tranquilitos ahí y tampoco lo va a ser lo que todo cancetron hecho las puertas que han quedado y yo sé que no eran el camino que básicamente lo que lo que creo lo que usted cree liberación la publicidad sienta que esté mal mal sino que usted crece como digamos una un chequeo para ver si algo por alguna un chequeo para ser algo de muero por escondido por ahí si tiene que haber porque me iré para toda en estos días a mí me está la mano mire una cosa tan extraña que la coge de las cinco de la mañana a donde a dar un calambre en la mano primero en persona izquierda y comienza a doler me quiere triturar los huesos ahí adentro eso empezó una semana hace un mes y todos los días a la misma hora a las cinco viene el mismo la situación a la que yo comencé a aclamar la sangre de cristo y decir que por la llaga de cristo somos sanos y a ponerlo en cruz ahí se iba y se me quitaba eso no es normal no se da cuenta que son cosas que no son normales aunque evidentemente entonces lo que hacemos vamos a hacer vamos a ver sonar una alegración para que se encuentre a ella entonces tuvo una revelación que el señor me dio que yo se lo conté el sueño de ese como que estaba en un pozo de mierda que yo caí y habían seca negra ya seca vieja y habían fresca y vi a ese hombre como usted así de ese alto que me sacaba porque estaba lejos yo quería darle la mano pero estaba lejos y me contó de atrás para la mano lejos para que usted me sacara y yo lo veía eso es una cosa que dios me lo dio la revelación no que está bien bueno te vamos a darme entonces como estoy grabando la es para que la gente vea el porqué como el título de la liberación el porqué quiere usted la liberación que se esclava ya y yo sé entonces que es eso esa revelación que sabe que esa cosa de mierda un pantano usted había sacado y que saca mucha gente decía señor que saca mucha gente y decremento bueno cremento y saca mucha gente de ahí y también me ayudó a sacarme a mí y después vivo que se iba que se quedó de la rodilla para abajo de jesús y fue a limpiarse usted fue a limpiarse pero ese mismo es porque esa misma cara y ese mismo alto que usted alto no así mismo lo vi y yo dije no eso está clarito mi mamá se metió también en oración y también lo vio claro que dios está yo tiene esto en control y ahora después también se me dijo que iba a estar presente está aquí presente eso es la que está al lado de usted su mamá su mamá que está al lado de su mamá no no ese es mi tía mi mamá era otra en la casa de ella que estaba la otra vez bueno entonces vamos a comenzar hermana vamos a hablar antes que el señor ponga todo tenga todo bajo control y de hecho usted es cristiana ustedes pues los cristianos son los únicos que calificamos hacerle libre de todo lo que sea por ahí y eso que dice usted también es bueno porque hay mucha gente que hay que hacer un chequeo un chequeo un chequeo una tuna como decimos aquí en Estados Unidos para ver que tunat un chequeo para ver cómo está el carro para ver si el carro está algo por ahí escondido o dañado por ahí que iba a dañar algo por ahí entonces un chequeo claro ok vamos a hablar para él eres libre mujer gracias en el nombre de Jesús Amén todo el te quito no gracias en el nombre de Jesús sí esa opresión de ahí en el nombre de Jesús te diste cuenta que te diste cuenta que este libre sí en el nombre de Jesús te diste cuenta cómo salían te diste cuenta sí sí me fue quitando esa opresión de acá ¿cómo? me fue quitando la opresión que había acá como la respiración como que como la respiración como que como que respiraba como su esposa yo te diste sí así es la respiración se da cuenta de la respiración Yolanda sí 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 se da cuenta Yolanda pero una respiración como así como un espíritu o pecho como un espíritu o pecho no somos forzados sí cátel limpio cátel limpio cátel limpio ya ok gloria a Cristo limpio Jesús la gloria de Dios aleluya gloria a Dios gloria a Jesús sí en la forma de salir del espíritu hay incluso el libro ya a punto sale el libro estamos haciendo el libro dos libros ahí explico también esa parte como la gente como que sale en ellos como que sale en ellos amén gracias Señor gracias Jesús gracias Padre Santo en el nombre de Dios todo está diferente ok amén está todo así para ti diferente amén gloria a Dios la liberación son diferentes no son nosotros son iguales hay unas que son tranquila el señor el señor el señor el señor la dios hay una clase más fuerte pero al principio que es el libre te convocíente mas liviano ¿no? como te sientes? si ya me fue esa presión que tenía por eso que tenía 7-8 me puede sentir cosa como que sigan yendo Gloria a Dios Ahora el paso siguiente Es mantener la liberación Mantenerla siempre guerreando Siempre en santidad, nada de pecado Y si pecamos se va a compensar el pecado del Señor Mentira lo que sea Y en la página tengo las oraciones de liberación Tengo otro para que te mantengas Amén 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 ¿Algo más? ¿Una pregunta? Que Dios lo siga usando y lo proteja ¿Alguna gente le preguntó algo? Sí Sí, eso lo estoy diciendo Que estoy pidiendo que Dios lo proteja Y que Él te pueda seguir libertando a más personas En el nombre de Jesús Y que la persona sea humilde Y acepte la liberación Y que toda la gloria sea para Dios La gloria es para Dios Es que el que Él la hizo No la hizo ahora El hace más de dos mil años la hizo completa Amén Todo lo hizo Él Amén Todo lo hizo Él todo Gloria a Cristo Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mi familia Amén Sí Ahora después vamos a apoyar para el esposo mío Bueno, sí, con calma, ¿eh? Con calma Que Él sea que llame, que Él quiera No, que sea usted, que incluso yo no lo conozco Y todo es el que me puso Porque la persona es clave Que la persona... No, Él me pidió ¿Ah? Él me pidió que sí No, pero Él pidió Pero Él no ha pedido Él no ha hecho ¿Entiendes? No, que va a estar... Que la persona es clave para la liberación Que la persona es clave para la liberación Que la persona es clave para la liberación Busque, quiera y sea... Y saca de la... Buscarla Ok Entonces le voy a hablar a Él que se entre Para que Él comience a prender Y que... Para que Él llame Claro, claro, claro No todo polvo Pero dile, ¿cómo se llama la iglesia de Él, el pastor, ¿eh? Sí, Él es el pastor, evangelista Pero ¿cómo se llama la...? O la iglesia que usted asiste, dice ella, que cómo se llama Se llama iglesia cristiana En mi página de internet está esa información Es iglesia cristiana en las Américas Iglesia cristiana en las Américas Estamos bajo un concilio grandísimo A nivel mundial que se llama Iglesia metodista libre Iglesia metodista libre Pertencemos a ese concilio grandísimo Que hay aquí en el mundo entero Por lo más conocido es en... 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 En Sudamérica no es conocido este concilio Pero es una iglesia grandísima Iglesia metodista libre Dile que si... En caso que uno quiera ir allá A su... A donde usted vive Para una liberación Uno se tiene... Se pone en comunicación con usted Y uno puede ir Oh, sí, claro Incluso ahora mismo llegó Llegó ayer Llegó anoche Uno de Japón Un pastor de Japón Estás aquí Sácalos aquí en la casa Ah, ok Bueno, si... Si quieren ir... Va a ser liberado Va a ser liberado Y va a aprender liberación Porque creo Va a ser liberación en Japón Porque yo quiero ir con mi hija A lo mejor en vacaciones En las vacaciones de verano Hablar con mi hija